Una de las cosas y que funciona en Estados Unidos se ve con claridad, o sea, en los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, el mercado de armas lo liberarías. Respecto a la tenencia de armas y el uso de armas, que la gente pueda tener armas libremente, sin ningún problema. ¿Libremente en el supermercado también? No tengo problema. ¿Quién sos para restringirle la libertad a los otros? Y por lo menos, ¿sabes qué? Cuando a vos te viene a atracar el delincuente con armas, ¿sabes cuál es el problema? Que ahí el Estado no llega. Y entonces te manda del otro patio. Bueno, yo, digamos, como seguidor de Gary Becker, y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Se aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencias. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Bueno, esto es lo que dice mi ley en su plataforma. Digo, por si no quedó claro en las cosas que dijo como entrevistado, como candidato a entrevistado, esto es lo que dice la plataforma electoral, de regulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. A ver, ¿por qué tiene que ver con esto? Hay dos grandes paradigmas en materia de armas. Uno es el paradigma europeo, si se quiere, donde se trata de evitar la portación de armas. Y otro es el debate que hay en Estados Unidos, ¿no? Donde un sector, a partir de la segunda enmienda de la constitución, que está pensado en verdad de armarse contra los tiranos. Pero que esto quedó, y que es una cosa muy defendida por el partido republicano en los Estados Unidos, la libre portación de armas. ¿Esto qué supone? En la práctica que uno, en Estados Unidos, puede incluso tener el arma en la guantera. Esto que decíamos, bueno, ¿se puede comprar en supermercados? Sí. Y puede tener el arma en la guantera. Hay mucha divergencia sobre si esto baja o no los índices de delitos. Pero Diego Ángeles es especialista en seguridad y tiene más datos que yo seguramente. ¿Baja o no el delito la portación de armas a la americana? ¿Cómo estás? No, por supuesto que no. O sea, bajar el delito tiene que ver con un plan integral de seguridad que tenga una multifaceta de trabajo para poder hacerlo, inclusive ciudadanos. No tiene que ver con que una persona tenga un arma o no. Y aparte estamos en un estado nosotros en donde el 2%, no llegan ni al 2% los legítimos usuarios en Argentina. Es muy poco, del cual hablamos del 70% ni siquiera tienen sus papeles en regla. O sea, hay un millón de usuarios registrados. ¿Y el 70% no tiene los papeles en regla? No están en regla. O sea, porque es complejo, ¿no? No, sí, ya sé, te cobran caro los exámenes, la NAC. Y armas en Argentina hay 1.700.000 en total de esos legítimos usuarios. O sea, el porcentaje en Argentina es muy bajo. En Estados Unidos es por el contrario. Cada 100 habitantes hay 170 armas. O sea, estamos hablando de un 2% contra más de un 100% en Estados Unidos. Entonces somos países totalmente opuestos. O sea, no podemos hacer comparaciones porque somos dos países totalmente opuestos. Porque el paradigma argentino ha sido más bien de desarme. Hasta hace poco tiempo se le pagaba a la gente que iba a entregar un arma para destrucción. Exacto. Si eso sigue vigente. Sigue vigente, por supuesto. Se extendió durante el 2023. Sigue vigente, uno puede ir y toda arma que quiera devolverla lo puede hacer ante el ANMAC. Y no te pregunta, incluso si es un arma trucha te la reciben y se mantiene listo. Te la recibe y se anula. Son cosas diferentes. Yo creo que el tema del manejo del arma... Está bien, pero ¿le recomendarías a alguien que tenga en su casa un arma o que lleve un...? Porque además cambiaría la noción de portación. Uno podría llevar el arma en la guantera del auto. Se te chifla el moño y arrancás a los tiros por una discusión. Bueno, vamos a eso. O sea, hablar de recomendar o negar es algo muy complejo también. Porque vos realmente para tener un arma tenés que tener primero las responsabilidades que eso conlleva. Las consecuencias que podría tener. Y si vos podés marcar todas las pautas. O sea, por ejemplo, yo te marco 5 pautas fundamentales teniendo un arma en tu casa. O sea, puede haber un chico, tu hijo mismo, que la puede utilizar y se pueda lastimar o matar. Te la pueden robar, te la roban en tu casa y podés ser utilizada en un delito. Podés estar dentro después del delito. De hecho, claro... Terminamos de marcar las 5 pautas, ¿no? Puede ser que las personas que han pasado se suiciden con un arma. Puede ser que haya una situación de violencia intrafamiliar, esté involucrado en un arma. Y por supuesto, hay que ver las condiciones psicológicas, ¿no? De portar. Todo eso, si es bien llevado, o sea, si podemos contrarrestarlo de manera correcta, que tiene que ver con una buena educación, información, para el uso, no habría problemas. Pero portar un arma de fuego o tenerla en tu casa implica de mucha capacidad. Sí, sobre todo cuando vos ves las discusiones que hay en la calle, de cualquiera que por cualquier cosa se le chifla el moño y arranca los palazos. Imagínate si tiene un arma a mano. Hay un contrapunto. Ahora, si vamos a ese millón de personas que están registradas en Argentina, si vamos a los legítimos usuarios, no hay problemas con ellos. O sea, que ellos tengan problemas con las armas, que hayan tenido problemas. No hay problemas con las personas que están.